¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cambio! Acuento que Franchela Entendé que siquiera existí En el río creo que no podés fluir Ni siquiera tengo ganas de competir Pero vos conmigo sabés que vas a salir Solo de una Encima vos empezaste Pero en el intento que rampeaste ya fracasaste Antes yo ya te gano Entonces creo que voy a rimar y va a ser regé en vano Pero escuchá porque vos estás maneja Decí que me ponés culo al revés, sí, porque me chupa la pica Cualquiera, entonces el río no es sincera Tiempo ¿Cómo que no? ¿Hay tiempo? ¿Cómo que no? Hasta las 6 de la mañana hay tiempo Hay tiempo 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 Yo voy despacio, pero yo soy buena gente, a mi oponente mira, te dejaron todo el espacio, pero al frente, ey, no sé que puedo, entonces sabés que vos sos un guachín. Todavía tenés un pitullín, de acá, más chico que un mili chupetín, entonces la verdad que vos sos alto kit. ¡Cambio! 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 ¡Tiempo! ¡Cuidado! ¡Tres, dos, uno! ¡Cambio! ¡Hay mucha gente aquí! ¡Puede ser!